Voy a tener que ponerme mi uniforme, mi uniforme, mi arma, papu, sí, al fin tengo, al fin tengo un arma legalmente, sí, bueno, en realidad me lo dio el gobierno, ah, 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 al fin tengo un arma, papu, esto es un día normal en Ohio. Ah, ah, que bien es tener al fin, ah, 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 adoro esta arma, ah, 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 ah a esto eres un tremendo baboso no me diste este es amo Ohio donde puedes hacer lo que quieras hacer hasta una mariposa podría hacer lo que quieras hacer todo el jet adoro este adoro Ohio es la mejor ciudad del universo bueno y ahora que sigue en este puto Ohio lo que sigue guachín lo que te ha despedido como que me despide así por así hijo de puta hijo de puta te pasas mi pata que demonios no te pasa tu mi pata estas loco que te pasa pero si tu estas loco que te pasa como te atreves a hacer eso a tu propio jefe si tu ya no es mi jefe me despidio no mi pie mi auto disparo yo solito eres tremendo baboso wey nadie me llama así y se sale con la suya porque eso no es una bocina porque eso no es una bocina bueno déjame de mirar no pusiste pared de nuevo ¿verdad? si no puso pared más fuerte más fuerte hay ten renub Me quedé sin nada por tu culpa culero What the fuck Ah que demonios Rápido tengo que esperarle Tengo que recargar el arma Rápido busca 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 Donde estaban Donde estaba eso El tiene el debe de tener No le di Hijo de puta Suena en Ohio Free in Ohio Suena en Ohio Suena en Ohio Or si Valieron El kick melon de Ohio Suena en Ohio Free in Ohio Oye tu random Quiero que me des tu arma o te disparo Todos van a querer mi arma Pero pues bueno A este vato no se la di Porque es re noob Y a un noob no le puedo dejar mi arma Palobi Valiste Fue in Ohio Free in Ohio Oh no Sabotea Saboteaje Fui saboteado Fui saboteado Fui saboteado Ese estuvo cerca Fui saboteado ¡Hala, Betta! ¡Hala, Betta! ¿Qué les pasa? Yo no les hice nada. Buen intento. Solamente lastimaste mi pierna. Pero eso no te sirve de nada. Pedimos de haberte dado una segunda oportunidad. Te pudiste salir unida al ejército, pero no quisiste. Así que te toca morir. No, qué miseria. ¡Au, mi mano! ¿Qué te pasa? ¡Maldito loco! Ya estás demente. ¿Qué hagas esto? ¡Au, Betta! ¿A quién le llamaban? ¿A quién le llamaban idiota? ¿A mí? No sé ni cómo me mantengo en pie abajo del agua. Bueno, es que les quedé claro que yo no soy un idiota. ¡Maldita sea! ¡Te mataron! Vamos, tenía la Luger aquí en alguna parte. Vamos, tengo que revisar, tengo que revisar. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso está! ¡Sí! ¡Aquí está mi Luger! ¿Qué? ¿Por qué tengo la pistola de agua de mi hijo? ¡Caray! ¡No, el día de hoy! ¡No, el día de hoy! ¡Sólo en Ohio! Uno de ellos tiene que tener vacuna de regeneración. ¿Qué puede ser porque no tienen uno? A ver, el inventario es ese loco. ¡Ah, viene de todo tipo! ¡Sí! ¡Ya! ¡Así es! ¡Estoy de regreso, bebé! ¡Ya! No soy un idiota después de todo, ¿les parece? ¡Ah, sí, olvidé que les voy a disparar en la boca! ¡No, no! Creo que son muy tontos como para saber que... Creo que no hace falta ser un genio para saber que... ...estás atrás de mí. ¡Valió la pena romperme el pie! ¡Es que me siento loco! ¡Oh, no! ¿Qué le hice? Si me rompí el pie... ¿Y puedo pararme? ¡No era broma! ¡Obviamente puedo levantarme! ¡Estás loco! ¡Por esa razón voy a aniquilarte! ¡Qué demonios! ¿Cómo le tiras su pierna así? ¿Por qué tengo el hueso roto? ¡Oh, mi estómago! ¡Desgraciado! ¡Te volví a disparar! ¡No! ¡No rompió mi mano! ¡No puedo agarrar los objetos con cordura! ¡Bueno! ¡Supongo! Que ya cumplió con sus servicios la Luger. ¡Cámbiale de arma la que tú tenías! ¡A esta! ¡Me gusta más! ¡No! ¡La Luger no! ¡Ya no! ¡Hablaba de esta! ¡Sí! ¡Esta luce mucho mejor! ¡Señor! ¡Está chido! ¡Supongo que después de todo no soy tan tonto como ustedes creían! ¡Qué pasó! ¡Así que pues voy a acabar contra ustedes! ¡Pues bueno! ¡Supongo que ahora sí puedo a ti! ¡Te puedo terminar contra ti de una buena forma! ¡Por favor no lo hagas! ¡Dale dinero! ¡Drux! ¡Lo que quieras! ¡Te puedo dar cualquier cosa! ¡Puedes ser millonario con solo comunirte a mí! ¡No gracias! ¡Lo único que quiero es la libertad! ¡Drux! Fue más fácil de lo que pensé Pensé que iba a resistirse o algo así Pero ahora veo que siguen siendo muy tontos Bueno Bueno Un extra por si acaso Por si acaso Ah perdón Dije uno Dije varios Jejeje ¡Fuck! ¡Me está descargando el carro wey! ¡Hola! Darla Lo he estado pensando ¿Y Quisieras casarte conmigo? ¡Oh! ¡Eullín! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Acepto! ¡Acepto Eugene! ¡Está en tu... ¡Daaaaaah! ¡No! ¿Qué hiciste güey? Yo lo sé Simplemente estaba manejando Y de repente ellos atravesaron el camino ¡No se atravesaron! ¡Estaban! Ay, ay, ay Kind of feeling It was so, so I didn't see I would show It's the magic In my bones My patience I didn't know Kind of feeling It was so, so I really didn't know I would show ¡Eres el peor King Melon que haya existido! Sí, porque me quité la ropa, ¿verdad? ¡No! ¡Porque ni sabes manejar bien, güey! ¡Ay, eso duele! ¿Cuándo haces algo random? No se preocupen, sigo vivo El King Melon inmortal Bueno, ya tenemos el King Melon de nuestra línea temporal que es inmortal Pero este vato no puede morir de ninguna forma Sí, no tienes que repetírmelo Todos los que estamos aquí somos hipermillonarios Traemos 35.000 fajos de billetes en nuestras carteras Sí, somos millonarios Valieron un queso ¡Auxilio! ¡No puede ser posible! ¡Alguien, por favor! ¡Ah, yo sé! ¡Por favor, seguri... ¡No! ¡Yo, seguridad! ¡Aaah! ¡Pues no pudo! Tendré que decirlo yo ¡Seguri! ¡Aaah! ¡Mi brazo! ¡Ni modos! Tendré que decirlo yo Debido a que esos tontos no pudieron ¡Seguri! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué les has hecho? ¡Eres un enfermo! ¡Eres un enfermo mental! ¡No queda de otra! ¡Tendré que gritarlo en voz alta ¡Seguridad! ¡Yo tengo que irme mejor! ¡Ah, sí! En lo que me voy Le hablaré a seguridad ¡Muy bien, inútil! ¡Baliste! ¡Porque yo en mi camisera También traigo ¡Arma! Sí, pero tu arma No es tan potente Como la mía Así que balistes ¡Ah! Eso no me lo es... ¡Esa! ¡Oh, shit! Esa jugada No me la sabía ¡Oh! Ok No Él va a cargar Con mi sufrimiento rápido Y mejor yo ¡Muy bien! Ahora toca chocar Sus carteras ¡Ahí, ahí, ahí! El King Melon ratero ¡Ok! El King Melon Terminator El tipo que está Enfrente de ti Es ese No me pagó Mi deuda De un millón de dólares Aniquílalo en este momento ¡Muy bien! ¡Oh! Está detrás de mí ¡Al suelo! ¡Due! ¡Ah! ¡Mis pies! ¡Maldito! ¡Eres un desgraciado! Pero no cuentas Con mi astucia Y que yo tengo esto Vamos Vamos arriba ¡Oh, demonios! Pero no cuentas Con que yo tengo Un American Pero no cuentas Con que tengo Muchos de estas ¡Rápido, corre! Y no cuentas Con que yo Puedo volar Me rindo Ya valí Vamos a acabar Contra mi objetivo ¡En clave! ¡Aaah! 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 Me pide que también Sangro Porque me tenían Que crear Con controles vitales Humanoides Si soy una máquina Ahora sí Acabaré Contra ti ¡Aaah! 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 Choco Contigo A los Fighter El King Melon Terminator Tenemos al King Melon Este King Melon Es una fase de nuestro King Melon Original El Omega King Melon Con un golpe puede descontrolar el sistema nervioso de alguien Destruyendo cada una de sus células lentamente Por esa razón estamos poniéndole varios de estos tipos de prueba Tiene que ser tu testamento, por cierto Por si tú quieres participar Creo que está empezando a llover ¿Su familia lo extrañarán acaso? Está emergiendo mucho peso Deja de emergir tanto peso tú Yo creía que íbamos a unir de otra forma Y nos estamos eliminando para probar la fuerza de esta fase de King Melon en un universo alterno Está más poderoso que nadie Hicimos una réplica a escala de un Goku Ultra Instinto dominado de la saga de Moro Para ver cuánta fuerza tiene este King Melon Que según supera a cualquier dios con facilidad Logró hacerle daño a este Goku Acabó con su cabeza en un saltamiento Un Ultra Gogeta Ah, qué triste muerte Con los ojos abiertos Tenía que ser Vamos a ver Aquí otro tenemos Un Super Saiyan Road Que fácil Solamente nos tenemos un golpe Y amatizamos Y muere así de fácil Me parece que este King Melon es muy fuerte Pero Todavía nos queda una réplica Que él tiene que derrotar Guau Vaya Veo que aquí tenemos a este King Melon, ¿no? Hmm Me da cernura verlo Pero Supongamos que ahora sí puedo acabar contra él, ¿no? 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 Vaya Hizo un gran rebote Ya te voy a aniquilar de una vez por todas No me importa qué rango es Vaya Vaya Esto es una de mis copias, ¿no? Pero no a mí en persona Me quiebro los pies Pero creo mejores copias Ya basta, detente Deja de hacer trampa No vale la pena hacer esto Por verte sufrir Así es, adiós, bro Así son las cosas del Natan Voy a acabarte Pero es el centro Cuánta debilidad muestras Solo es una idea computarizada Ahora sí Estás perdido ¡Guau! ¡Mira! Trae eso todo tu cuerpo Pero ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Cómo haces para que esto pase? Y ya no podré recibir de tus golpes ¿Por qué ahora eres un fantasma? No se puede recibir zapatazos No, olvides descubrir los zapatos El zapato ¿Qué? No Pero si yo cubrí todo bien Puedo aprovecharme de pequeñas fallas De pequeñas fallas que tú haces Como esta ¿Para qué haces? No, detente, detente ¡Basta! No Ya estuvo ¡Vaya! Creo que alguien quiere llorar ¿No es así? Bueno, ahora soy transparente Pero mínimo hice justicia ¡Vaya! 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 ¡Vaya!